Son periodistas, abogados o sanitarios, con poses más relajadas o más tensas. Todos tienen en común que hablan a través de su piel. La exposición Writing in Ink se puede visitar en el Colegio de Enfermería de Valencia hasta el próximo 9 de enero y recoge 20 retratos de profesionales tatuados. La obra es de la fotógrafa alcollana Mai Oltra. El proyecto lo creé en 2012 porque yo trabajo también en un hospital y me llamaba mucho la atención la gente que llevaba tatuajes muy a la vista, las profesiones que podían tener, porque es difícil encontrarse en profesiones que no sean profesiones liberales, gente muy tatuada. La exposición coincide además en el tiempo con un curso sobre tatuajes que ofrece también el propio Colegio de Enfermería. Para Marisol Salanova, comisaria de la exposición, se trata de actualizar la visión que la sociedad tiene sobre esta práctica. Todavía siguen siendo un elemento transgresor que a veces se asocia a connotaciones negativas y es por eso que son necesarias este tipo de exposiciones para dar visibilidad. Durante la elaboración de las fotografías, la autora recurría a anuncios para encontrar a la gente interesada en participar o directamente abordaba a personas que veía en la misma calle. Una de ellas, una médico, recuerda que le impresionó especialmente. Vino de traje y me dijo, bueno, voy a cambiarme y salió vestida, bueno, como podéis ver en la foto, de una actitud agresiva y fue muy divertido, ¿no? Porque entró de doctora y salió de chica malota tatuada. Y fue muy guay. La obra de la autora se puede seguir además a través de sus diferentes redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter y especialmente en Instagram.